pues buenas tardes a todas a todos soy Gerardo Otero facilitador de la red de mexicanos por el desarrollo rural mexicano hoy tenemos el gusto de presentar a Antonieta Barrón Pérez que es profesora en la facultad de economía de la UNAM este y nos va a hacer el favor de presentar sobre los jornaleros agrícolas y la 4T en otro título decía ella primero los pobres y los jornaleros que entonces como su conexión no está muy buena yo voy a estar pasándole aquí sus transparencias y ella va pues a a darnos la plática desde con el puro audio adelante Antonieta buenas tardes buenas tardes a todos eh les eh hice algunas algunos cuadros para facilitar un poco la discusión porque el problema de los jornaleros agrícolas tiene tantas aristas que no sabía que priorizar ¿Verdad? ¿Quieres pasar a la verdad? Hay una la la campaña que hizo López Obrador antes de tomar posición siempre fue y hasta la fecha sigue insistiendo eh que primero los pobres sin embargo desde mil novecientos diecinueve hasta dos mil veintiuno los registros tomé datos de la NOE no tomé eh los datos que yo he generado a través de mi trabajo de campo porque alguien podría pensar que bueno es mi visión ¿Verdad? Y lo que hago hoy es presentar lo que yo encontré en el dato oficial no me podrán decir que alguien tiene otros datos a menos de que quiera competir con la encuesta nacional de ocupación y empleo ¿Verdad? Este y que haga otra encuesta este es un dato del ENOE todo lo que saqué son datos del ENOE eh a través de de microdatos de la base de microdatos a mí eh eh cuando comienzo a analizar esto podrán decir tal vez tengo una posición muy crítica eh recuerdo en la época en que los cubanos eh Fidel Castro con su grupo llegó al poder y al año de haber tomado el poder en Cuba se había acabado el analfabetismo en un año sí en un año porque había voluntad política sí había voluntad yo no he encontrado voluntad política para los jornaleros decía Feder que que bueno los hijos olvidados del régimen no son solamente los vecinos son también los jornaleros agrícolas ¿Verdad? Yo en estos quince minutos de veinte espero que no me pase mucho eh voy a tomar algunos puntos que me parece que son relevantes para ver si ha habido o no ha habido cambios y hacia dónde ha sido el cambio de el trabajo de los jornaleros agrícolas tomo la jornada de trabajo dos cosas importantes que son horas trabajadas e ingresos eh los derechos a la salud las prestaciones y la capacidad de organización frente eh a los programas sociales la que sigue eh si si nosotros analizamos el comportamiento de los jornaleros tomé tomé diecinueve y otros cuadros donde tomo desde desde mil desde dos mil dieciocho un año de estabilidad y no tomé quité este en algunos casos dieciocho porque recuerdo ahora lo que acaba de sacar Coneval sobre la pobreza en México que él dijo en la Sheinbach olvidando que la que la encuesta hacia el ingreso gasto se saca cada dos años y es obligatorio es hacer comparaciones dieciocho veinte decía que no se tomara dos mil dieciocho porque fue un año de relativa estabilidad y dos mil veinte es un año de pandemia entonces pues como no tengo otro 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 criterio tomo dos mil diecinueve que es cuando entro a el gobierno de López Abrodal dos mil veintiuno obviamente que lo que sucede no tiene que ver exclusivamente con el gobierno de López Obrador tiene que ver con muchos factores eh asociados a la pandemia bueno lo primero que nosotros podemos observar es que diez entidades absorben casi el cuarenta por ciento de los agrícolas ¿Sí? De los tres millones en el diecinueve era el treinta y ocho por ciento estaba en las entidades cuyo perfil es eh agricultura intensiva eh básicamente agricultura de exportación Michoacán bueno casi todos son hortalizas y tomate tomate este pepino eh chile ¿Ya? Y bueno Chihuahua tiene algunas diferencias Guanajuato primer productor de de brócoli Michoacán primer de eh de aguacate y fresa eh San Luis Potosí está entrando este también con chile verde Sinaloa bueno es el rey de las de las hortalizas Sonora primer productor de de no me acuerdo ya se me olvidó pero este de una hortaliza también muy fina este y y algunas y algunas otras hortalizas entre mil diecinueve y mil veinte hay una condición se pierden pero apenas trescientos treinta y nueve mil casi tres cientos cuarenta mil empleos eh de asalariados agrícolas y hay una recuperación en dos mil veintiuno la agricultura es la que menos sufre de contracciones del empleo se perdieron entre marzo de de dos mil veinte y enero de dos mil eh veintiuno se perdieron como diez millones de empleos se recuperaron y de esos diez millones la mayoría están en construcción y servicios eso no fue el caso de la agricultura se perdieron pocos empleos entonces bueno ahí está este donde se concentran y cuánto se perdió la que sigue la la que sigue bueno eh yo no yo no voy a a a tomar todas las horas trabajadas los que trabajaron las las cuarenta y ocho horas los que darán menos de cuarenta horas porque no me daba para mucho pero si nosotros observamos en este solamente tomé los que trabajan más de cuarenta y ocho horas es cierto que en algunas entidades hay una reducción de las horas trabajadas más de cuarenta y ocho horas está por afuera de lo que marca la ley sí la ley dice que eh la jornada de trabajo debería de ser de ocho horas diarias seis días de la semana aquí estamos hablando de que no tienen día de descanso porque día trabajado día pagado y y si bien hay entidades donde entre dos mil diecinueve y dos mil veinte hay una contracción de la prolongación de la jornada ¿Verdad? Para dos mil uno se vuelven a recuperar en condiciones yo le puse una un signo de más aquellas entidades donde se produce un incremento de la intensificación de la jornada de trabajo en California, Colima, Guanajuato, Michoacán, Sinaloa y Sonora, ¿Sí? Son las entidades que en algunos momentos tuvieron una una caída ¿Verdad? Este se vuelve a recuperar la intensión de la jornada de trabajo. Este es esta esa prolongación de la jornada de trabajo es una de las demandas de los incipientes eh organizaciones sindicales que han insistido en la necesidad de regular la jornada fuera de las épocas pico porque bueno ahí hay una discusión que no voy a plantear aquí porque no podría resolverla eh en la época pico el propio jornalero está dispuesto a trabajar las horas que sea si tuviera ingresos extraordinarios que llegaron a ser y yo están un poco ocupados eh la que sigue bueno los ingresos los ingresos son la de Bacle ¿Sí? Son la de Bacle. Aquí puse la proporción de jornaleros que recibe hasta un salario mínimo ¿Sí? Un salario mínimo escasamente cubre el costo de una canasta básica ¿Sí? Escasamente. Bueno, si nosotros observamos aquí ¿Verdad? Otra vez algunas entidades es bueno eh con excepción de Baja California Sur y eh Sinaloa dos mil veinte el resto de las entidades pasa el diez por ciento de los asalariados de los jornaleros este agrícolas que reciben hasta un salario mínimo es escandaloso ¿Sí? Baja California pasó de treinta de dos baja veintinueve seguramente por la escasez de mano de obra que tuvieron que o pagar más no lo no lo no lo no lo puedo ver no lo puedo ver de con las estadísticas oficiales tuvieron que pagar más y seguramente sucedió en muchas entidades que no había posibilidades de que se moviera la población ¿Verdad? Este o se redujo la superficie como fue el caso yo creo que hubo una cierta escasez de mano de obra que permitió que se redujera la proporción de los que ganan hasta un salario mínimo sin embargo ¿Verdad? Perdón Antonieta una pregunta pregunta eh o sea este es estos porcentajes son de gente que recibieron hasta un salario mínimo y lo que quiere decir que todos los demás recibían más de un salario mínimo. Ahí voy a poner voy a poner en el siguiente cuadro voy a los que ganan de menos de uno hasta dos salarios mínimos. Bueno quería preguntarte disculpa Antonieta ¿Cuánto es un salario mínimo? ¿Cien pesos? ¿Ciento cincuenta pesos? Este en en dos mil veinte está en ciento cuarenta y tantos casi ciento cincuenta pesos y dos mil veintiuno ya subió a dos cientos el salario profesional a dos cientos treinta pesos. Ok. Sí. Pero pero el salario mínimo en ciento sesenta y cinco pesos sesenta y tantos pesos. Entonces yo lo que hice ver que que el grupo de población gana hasta un salario mínimo con la con la diferencia de que dos mil diecinueve y dos mil veinte tercer trimestre dos mil y uno nada más me hay el dato a primer trimestre ¿Sí? Y en el primer trimestre apunta este la proporción de jornaleros agrícolas que reciben hasta un salario mínimo. Si ustedes se fijan aquellos donde están muy castigados son los estados con excepción de Baja California ¿Verdad? Este son estadios que tienen niveles de marginalidad de relativamente altos. San Luis Potosí, Veracruz, Michoacán, Guanajuato. Sí, es el caso de los otros. Pero si yo sumo ganaron hasta un salario mínimo hasta dos salarios mínimos. ¿Quieres poner el siguiente cuadro, Gerardo? ¿No? Sí. Entonces, casi toda la población asalariada jornalera recibió hasta dos salarios mínimos. Una mínima proporción recibió más de dos salarios mínimos. ¿Sí? Estos son sumados los de menos de uno hasta uno y hasta dos salarios mínimos. Porque así los tiene este desagregados eh la ENOE. ENOE inclusive en dato regular y en dato de en microdato este los los agrega este menos de uno de uno a dos luego más de dos a tres más de tres a cinco y luego más de cinco. No saque los otros. Pero estas son las proporciones de hasta dos salarios mínimos. Si ustedes recuerdan por dos mil cinco, dos mil seis, la antigua Cedesol, la Cedesol, hoy Secretaría de Bienestar eh definió como población en pobreza aquella que hasta dos salarios mínimos. ¿Sí? Bueno, no hay cambios. Si nosotros tomáramos dos mil dieciocho, dos mil diecinueve, dos mil veinte, la tendencia se mantiene, no hay una modificación que permita que los jornaleros ganen por lo menos dos salarios mínimos, no hasta dos salarios mínimos, ¿Sí? Se permanecen en pobreza laboral le llaman, ¿No? Pobreza laboral. Así es, así es, así es, así es, así es, exactamente, sí, se mantiene en pobreza. Seguimos adelante, la que sigue. ¿Esta? Ahí está, sí. Hay una, hay una, una, una tasa que que calcula la ENOE que es la tasa de condiciones críticas de ocupación, ¿Sí? Eh, lo puse aquí para quien no conozca la definición, la tasa de condiciones críticas de ocupación es el porcentaje de la población ocupada que se encuentra trabajando menos treinta y cinco horas a la semana zonas de mercado, más la que trabaja más de treinta y cinco horas con ingresos mensuales inferiores al salario mínimo, más la que elabora más de cuarenta y ocho horas y gana hasta dos salarios mínimos. Esa es la tasa de condiciones críticas de ocupación que define el ENOE. Y lo que encuentro entre dos mil diecinueve y dos mil veinte, ¿Verdad? Es un incremento de las condiciones críticas de ocupación. Hay algo que no saco aquí porque no lo he procesado. Acabo de ir en en julio, en julio fui a San Quintín a levantar mi trabajo de entonces tengo que hay un incremento de las cuotas que les dan jornaleros. Allá por el dos mil cinco, dos mil seis, un jornalero para que le pagaran, que se, 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 se me pierde la voz. Aquí me sale una, un, una nota que dice que es inestable. Este, un jornalero para que recibiera cien pesos o ciento diez o ciento veinte pesos diarios, tenía que cortar treinta y cinco cubetas de tomate, que son como veinte kilos, o o de pepino o de chile. Varian los pesos, pero eran, 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 eran de treinta y treinta y cinco cubetas. Bueno, yo ya encontré después de la huelga de San Quintín en dos mil dieciséis, un incremento de las cuotas, cincuenta, sesenta cubetas. Bueno, hoy les pide lo mismo para el pepino y no procesado la información, pero me decían los señores, si corto cinco cubetas al día de vino, me pagan doscientos treinta pesos al día. Si no corta las cien cubetas, me pagan menos. Un agente de más de cincuenta, de sesenta años, con menos habilidades, me decía, yo logro sacar ciento cincuenta pesos al día, no alcanza el, el precio que le había fijado el, el, el patrón, porque no va a cortar las cien cubetas, ¿sí? Hay un incremento de las cuotas que le piden a los coronales, por lo menos en San Quintín, y no pasó nada. Seguramente eso explica en parte, claro, esto es a nivel nacional, que haya un incremento de las condiciones críticas de ocupación. ¿Por qué? Porque se prolonga la jornada y porque se intensifica la jornada. La que sigue. Bueno. Por tipo de prestaciones. Ya siempre los jornaleros este han carecido de prestaciones, ¿sí? Este se bajó la proporción de los que no tienen prestaciones, pero se mantuvo los que no tienen acceso a los servicios de salud, ¿sí? Los que tienen acceso a los servicios de salud, pero si otras prestaciones aumentó. Pero si ustedes ven este cuadro, ¿verdad? No hay modificaciones importantes en las cosas de la social y la salud de los coronales. Rastran estima de, de, de precariedad y condiciones de trabajo. Jópez Obrador, modifique, ¿sí? Ahí están. La que sigue. Los saqué, nada más los que no tienen hecho a la salud. Imagínense que cuando dice que si les da uno allí con el doctor, que tengan mucho cuidado con las toxinas. Bueno. Recibo el, 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 el programa de salud, de atención, salud, que iba la cualquiera. Ahí te nos fuiste un buen cacho, Antonieta. O sea, no, no se te escuchó bien la última parte. Ajá. Si tenemos el, este, de dos mil y ocho ya la atención y atención a la salud eran precarias. La proporción de los que no reciben atención a la salud es altísima en todas las entidades y entre dos mil dieciocho, dos mil diecinueve y dos mil no hay un cambio significativo porque desapareció el programa de un programa que cualquiera podía ir a a además a salir claro, Ciro Murayama cuando trabajaba en la programa de salud que no recuerdo como. Seguro popular. Se exponía que todos. El seguro popular, exactamente, el seguro popular. Sí, el seguro desapareció, el seguro popular, y bueno, ahora toda la gente puede ir a cualquier lugar y bueno, resulta que que no, ¿Sí? Los registros que hacen cuando le preguntan a los a los asalariados de la agricultura si tienen acceso a la salud, pues ahí está las respuestas, ¿Verdad? No tienen atención a la salud. La que se sabe. Sí, que no, no construyeron el insabi antes de desaparecer el seguro popular. Pues sí, pues sí, pero si hay cosas tan obvias que 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 la 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 lógica formal nos indica, yo no creo que los que encargados de la de la política de salud este no hayan no hayan percibido esto para no desaparecer las cosas así. Bueno, la que sigue. Este el paja ya para cuando llegó López Obrador operaba muy mal. Yo tuve reunión junto con algunas jóvenes de de la red de jornaleros agrícolas, tuvimos con cuatro o cinco reuniones con la que después fue Alvores que fue la directora de 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 la Secretaría de Bienestar, le platicamos cómo vivían los jornaleros, le platicamos qué hacer el programa, por qué había era importante modificar el programa, este no desaparecer, darle seguimiento, el traslado de los jornaleros, que es una tragedia, las jornadas de trabajo, si un niño se enferma, la atención a la salud, qué sé yo, nos escuchó mucho, tomó nota y cuando llegó al poder desapareció el programa de jornaleros. Entonces, bueno, ahora no tienen, no tienen a dónde ir. Ese es un tema que que no me da para platicar ahorita, pero ya platicaremos después. La que sigue. Este, la sindicalización, estuve revisando, este, atendiendo un poco a las sugerencias de Gerardo, yo no trabajo este, este, este tema de de sindicalización. Alguna vez en mis tiempos de juventud, que era miembro del Partido Comunista, intentamos hacer, hacer algunos registros sobre la, el sindicalismo independiente. Bueno, se, se quedó perdido, no, yo no encontré pocas cosas, y entonces, lo que hice fue una revisión. Eh, la, sobre todo la CTM, dice que representa a los trabajadores jornaleros, y los reconoce, este, la empresa, pero sirven para nada, absolutamente. Ni la CTM, ni la CNC, ni la GROM, ¿verdad? Este, les cobran algunos, algunos jornaleros en Sinaloa, por ejemplo, les descuentan el sindicato, pero no juega ningún papel. Entonces, yo revisé la ley, y cualquier grupo, eh, que demuestre un número determinado de trabajadores, puede registrarse como sindicato, y eso fue lo que pasó en el caso del sindicato independiente nacional democrático de jornaleros agrícolas. Es el que opera, opera en el Valle de San Quintín, eh, una, una fracción de Jalisco, y una fracción de Morelos, en, con los cañeros, de, de muy poca gente. Tienen el registro, los aceptó la Secretaría del Trabajo, la Secretaría del Trabajo, no, no tiene ningún inconveniente en reconocer, eh, los sindicatos que se formen, si cumplen con el mínimo de requisitos, que tienen, eh, uno, un, un listado determinado de, de trabajadores, etcétera. El problema, el problema, es que para lograr tener un impacto entre, en las condiciones de trabajo, se tiene que firmar un contrato colectivo de trabajo, y las empresas agrícolas, por lo menos, en, en, en el Valle de San Quintín, no reconoce al sindicato, entonces, no puede actuar. Está, está el sindicato Salvador Alvarado, en, en Sonora, que ha aceptado, por ejemplo, el famoso salario integral, que les pagan a los trabajadores, dice, aquí va, en tu salario de un día, viene el séptimo día, el seguro social, y no sé qué tantas cosas, y bueno, eso es lo que dicen, que acepta y firma, este, el Salvador Alvarado, en el caso de Sonora. No hay, no hay, hasta, hasta donde yo revisé, claro, no fue exhaustiva, simplemente una revisión. Los únicos que cobran cuota por, por organización sindical, este, que dice que lo representan ante la empresa, son los de la CTM y la CNC. Y nada más, este, los, los, los encontré en Sinaloa. En el resto, y no, 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 este, no fija nada, sí, no fija nada. En el resto, en San Jintín, este, algunos, algunos jornaleros que les dije que se estaban, estaban inscritos al, al CINJA, este, una señora dijo, no, porque algún día que dije algo, me corrieron, y tuve muchos problemas para volver a conseguir trabajo. Es decir, no han avanzado en organización sindical que permita mejorar, bueno, regular mínimamente, las, las condiciones de trabajo de los jornaleros. La, la que sigue. Bueno, aquí estaba lo que les decía que para que, para que ellos pudieran intervenir, tendrían que aceptar las empresas con el sindicato, el contrato colectivo de trabajo, que, que se puede sin liberar, y la Secretaría del Trabajo lo reconoce, pero no obliga a los patrones a reconocer el sindicato. No hay una ley, no hay una ley que los obligue a, a, a reconocer el sindicato. Entonces, bueno, ahí está, eh, haciendo sus opininos el, el sindicato, luchando por fuera un poco, este, peleando ante las autoridades, cosas que se enteran de sus pocos agremiados que tiene, y luego la gran movilidad también es otro factor que impide que se consolide el sindicato. La que sigue. Revisé, eh, las, eh, lo del seguro social, este, y bueno, tampoco el estado ha hecho absolutamente nada para resolver el problema de, no, no, no que inscribe al seguro social para que tenga derecho a la salud, sino sobre todo para tener derecho a la jubilación, ¿Verdad? Eh, la ley del seguro social establece que para tener derecho a la atención a la salud y la, y a la jubilación un trabajador tiene que estar inscrito al seguro social. El IMSS no ha hecho una sola, una sola campaña para inscribir a los jornaleros agrícolas, una sola campaña. A ver, este, vamos a ir por entidad, tiene muy, muy, muy identificado los centros de de concentración de jornaleros, necesitan un número de seguridad social, los jornaleros. Tampoco ha hecho absolutamente nada para modificar los criterios para tener derecho a la jubilación, no solamente tener un número de seguridad social, sino que las modificaciones a la ley establecen que se necesitan mil doscientos semanas de cotización, corridas, ¿Sí? Los jornaleros agrícolas trabajan cien días, cien cincuenta días, doscientos días si les va bien, ¿Sí? Las jornadas no son jornadas regulares, a veces trabajan cuatro horas, a veces trabajan cinco horas, trabajan sábados y domingos, no podrían hacer una modificación a la ley. Primero, bueno, primero, hacer una campaña de darle un número de seguridad social a los jornaleros. Después, hacer modificaciones a la ley donde diga, bueno, vamos a vamos a a contarle por horas trabajadas y hacer un ajuste, porque dos mil quinientos de mil mil doscientos cincuenta semanas significan más de cincuenta años para el jornalero, porque son semanas irregulares, no siempre trabajan toda la semana, tampoco hay ninguna propuesta. Claro, de los sesenta años, pues, a lo mejor puede ser que que eso no tenga importancia, pero tiene importancia las semanas y el número de seguridad social. Y no hay un paso adelante sobre esto. La que sigue. La conclusión es, bueno, que ahí están jornaleros que tienen ingresos insuficientes, que no cubren la canasta básica, y que no tienen seguridad social, ¿verdad? Y que mantienen condiciones de pobreza. Bueno, yo me pregunto, si la bandera de López Obrador ha sido primero los pobres, ¿por qué no ha modificado? No, no le cuesta, no le cuesta, no le cuesta mucho obligar que la Secretaría del Trabajo cumpla con su papel la siguiente, la siguiente gráfica, por favor. Sí, este, sí, sí, nosotros tenemos identificadas estas brechas y seguramente el gobierno también tiene ya totalmente las brechas, y no ha hablado de todas las cosas que he encontrado en el camino, ¿no? Bueno, este, ¿cuál es lo mínimo que nosotros podemos pedir que no le cueste? Que la Secretaría del Trabajo cumpla con su papel y vigile, vigile, ¿verdad? El, el, el cumplimiento de la ley, que vigile, que inspeccione y que sancione aquellos, aquellos patrones que los hacen trabajar más de cuarenta y ocho horas y no les pagan ingresos extraordinarios por jornada extraordinaria, ¿verdad? Este, lograr un trabajo digno, el, 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 la atención universal de la salud. Bueno, yo he estado en España y este, me enfermé y fui al al doctor y después era yo, iba de pasadita y allí nomás firmé una hojita que decía que, que, que me habían dado atención y no sé qué y se acabó. Bueno, este, a lo mejor se puede, se puede resolver ese problema. Parece que se está discutiendo la posibilidad de un sistema universal de salud, ¿verdad? Y la protección social, bueno, ahora, el, el, el apoyo a los viejitos, ¿verdad? Uno percibe que hay el apoyo a los viejitos donde está, donde hay banqueta, ¿sí? Pero donde se acaba la banqueta, quién sabe si llegaron. Y eso no, no se ha visto. Por lo tanto, mi conclusión es que desafortunadamente, ¿verdad? Este, los jornaleros agrícolas no están incluidos en el grupo de pobres que López Obrador quiere atender. Gracias. Muchas gracias, Antonieta. Está, pues, gravísima la situación que describes. Tal vez, tal vez, este, pues, muchos sospechábamos que estaba así la cosa, ¿no? Pero, pues, los datos que presentas son, son bastante ominosos. Sin embargo, me pregunto lo siguiente, a lo mejor tú lo puedes responder. Si no habrá una especie de artificio en la estadística, y no, no para argumentar que yo tengo otros datos, ni mucho menos, ¿no? Pero si no habrá un artificio por lo de el aumento de salario que hubo real, ¿no? Por parte de del gobierno actual, por un lado, y por otro lado, que los patrones de los jornaleros, pues, no se han adecuado a esos aumentos salariales, ¿no? Entonces, te pregunto si ese será el caso, o, o a qué se debe, pues, ese estancamiento que observas tú en los datos salariales. Los, los, este, los patrones no reconocieron los los ajustes salariales que hizo el gobierno federal, por supuesto, pero yo me pregunto, si no reconocen, ¿qué hace la Secretaría del Trabajo para obligarlos a que cumplan la ley? Luego, como se han reducido los programas sociales, ha aumentado la migración. Cuando tú tienes una oferta que supera la demanda, te pago lo que sea, ¿verdad? Bueno, vamos a tomar algunas preguntas más, este, la costumbre es tomar dos, tres preguntas a la vez, y luego permitir que el ponente, la ponente pueda responder. Horacio, veo que tiene la mano levantada, alguna otra persona, si, si quieren pongan su nombre en, en el chat, o nada más en el chat, digan, levanta la mano, o yo quiero hablar, pero por lo pronto, Horacio, adelante. Bueno, creo que no hay comentarista, pero a mí me gustaría más bien la pregunta aquí para Gerardo, que conoce a los jornaderos agrícolas y cómo funcionan los sindicatos en Canadá y en, creo, un poco también Estados Unidos. También son condiciones muy precarias, incluso a veces más precarias porque son indocumentados y todo eso. ¿Cómo se le hace allá, sí? Para que cumplan mínimamente la ley y no tengan a los jornaderos en una condición tan desastrosa. No sé si me puedo permitir esa, ese pequeño cambio al programa para preguntarle a Gerardo eso, porque ese, en ese sentido lo comparativo es muy importante, ¿no? Disculpen mi intervención, si no fue oportuno. Bueno, tomemos una o dos más preguntas y yo responderé en su momento. Margarita, prende tu micrófono, por favor. Tu micrófono, Margarita. Perdón, estaba tratando de encontrar en donde estaba la manita y no la encontraba. Disculpa, me entré un poquito tarde, pero el tema que plantea Antonieta realmente tiene mucho que ver con algo de lo que había estado revisando en torno a la importancia que tiene la agroexportación en México y cómo se reporta eso como uno de los grandes éxitos de la política económica o más bien del sector agropecuario mexicano. O sea, la verdad es que son apabullantes los valores en cuanto al valor de las exportaciones agroalimentarias mexicanas y el valor que tiene en términos de la balanza comercial. pero al mismo tiempo yo también revisé mucho los datos a los que, pero no con el detalle, a los que alcancé a ver de lo que presenta Antonieta, de lo que significa la contribución de los trabajadores jornaleros. Y sí, sí vi un poquito también el tema de cómo se van ajustando cuántos días se considera como trabajador de un patrón o de otro para poder ajustar cómo se puede registrar un trabajador como parte del seguro social. O sea, es un tema aparentemente técnico que causa problema, pero también me llama mucho la atención, como lo dice Antonieta, de que pareciera que la Secretaría del Trabajo no está haciendo su función o posiblemente también el seguro social. Entonces, sí creo que es un tema muy importante en términos de lo que significan los salarios y que esto pues a lo mejor va vinculado con lo que plantea Horacio de lo que pasa con los trabajadores jornaleros en los otros países, pero el pago por hora y el pago por día o por tarea, pues no tiene nada que ver entre San Quintín y California. Entonces, pues, más que pregunta, pues es una contribución a la reflexión. No sé si eso ha tenido oportunidad de verlo Antonieta en cuanto a la comparación de salarios en México y en otras partes. Gracias, Gerardo. Sí, muchas gracias, Madelita. ¿Hay alguna otra pregunta antes de dar la palabra a Antonieta? Y bueno, hacer yo un comentario breve sobre esto de que planteaba Horacio. Yo. Adelante, Magdalena. Bueno, este fue una exposición muy interesante y mi pregunta realmente es muy simple, pero varias veces Antonieta dijo que que era muy simple para la 4T hacer esto o hacer el otro. Y mi pregunta es, es, es que la 4T no puede hacerlo, no quiere hacerlo, o sea, está, están ahí ya las reglamentaciones, están ya ahí las leyes y no las puede llevar a cabo, no las pueden implementar o no las quieren implementar o simplemente, este, no, no es un, es, los jornaleos agrícolas es un sector que están totalmente ignorando. Mi pregunta es, es esa, ¿no? O sea, si es una cuestión de que no pueden llevar a cabo, este, los programas y las leyes que, que la 4T quiere llevar a cabo, o simplemente es una, es ignorar un sector de la sociedad. No me quedó muy claro. Sí, muchas gracias. Bueno, este, miren, antes de pasarles la palabra a Antonieta, quiero nada más comentar que en realidad yo no, no crean que sé tanto sobre jornal, o sea, hice una encuesta hace unos 10 años acá en, en Vancouver, bueno, en toda la región de aquí de Colombia Británica, y he tenido varios estudiantes que han dado seguimiento a esos asuntos, he seguido hablando con gente del consulado mexicano, hay una enorme diferencia entre los jornalos que vienen a Canadá y la mayoría de los que van a Estados Unidos, en el sentido de que acá vienen legalmente, no, la mayoría, hay también indocumentados, de hecho, dos de los primeros muertos por COVID, acá en, en las granjas de Canadá, fueron mexicanos indocumentados, no, que llegaron como turistas y se quedaron a trabajar en, en las granjas. Este, ganan un salario mínimo a diferencia de los demás jornaderos que sí tienen ciudadanía canadiense, es algo paradójico, pero hay, digamos, la, la fuerza laboral aquí en Colombia Británica era indocanadiense, o sea, inmigrantes de la India, del norte de la India, y, y ellos trabajan a destajo, o sea, son dos regímenes laborales diferentes, ¿no? Entiendo por lo que dice Antonieta, pues, que, con eso de que les pagan por, por tinas, ¿no? De, de tomate y eso, pues, yo creo que es también un sistema a destajo, ¿no? Entonces, este, pero también en un momento dado, habló de día pagado, digo, día trabajado, día pagado, pero ahí la, la pregunta es si, si es por salario o a destajo, eso es bien importante, ¿no? Porque yo creo que el trabajo a destajo, pues, es, es tremendo, ¿no? Porque ahí ya trae implícito, pues, la plusvalía absoluta, ¿no? O sea, y todo el impulso a la sobre autoexplotación de la mano de obra, pero en fin, pues, voy a decir más de eso, y Antonieta, adelante, lo que puedas tú comentarle a Margarita, Magdalena, y Horacio. Bueno, sí, este, la ley establece en México, para comenzar un poco, Margarita, la ley establece que para considerarse un trabajador con derechos, tiene que haber estado contratado veintiocho días, ¿sí? Y los jornaleros no necesariamente todos se contratan los veintiocho días por un patrón. La encuesta agropecuaria, que es bastante mala, bastante mala, bastante mala, este, estima que en promedio los jornaleros trabajan como ciento diez días al año, ¿sí? Bueno, eso es algo que el gobierno debería, debería, este, considerar a través de la Secretaría del Trabajo, que más adelante contestaré un poco a las preguntas yo que hacía Magdalena. ¿Cómo se les contrata? Se les contrata de todas las formas posibles. Se contrata por, por destajo, cuando es la época pica, porque hay mucha producción, entonces, es necesario sacarlos y entonces se contrata por destajo, fijan, pero, aun cuando se les contrate por destajo, fijan una cuota mínima, ¿sí? Cuando es mucha producción de cincuenta a sesenta, hasta cien cubetas de, de, de fruto, y entonces, después de eso le pagan unos cincuenta, dos pesos, dependiendo de cómo se deje el patrón y cómo, y cómo, este, y cuánta mano de obra encuentre, pero con, combinan el destajo con la jornada. Cuando se reduce la producción, por ejemplo, en, en la canería le llaman, a lo que queda de la fresa, este, cuando hay mucha fresa, cortan la fresa en, en cajitas, como de, de cincuenta gramos o cien gramos, no sé cuántos, cuántos, una caja que tiene cinco libras o diez libras, van seleccionados, que la cuanta, entonces, le apoya, no ha. Estamos perdiendo tu audio. Para la jornada. ¿Ese fue mi audio? ¿Ya me oyes? Un rato. Uy, este, qué mala suerte. Sí. No hay un criterio único de contratación de los jornaleros. Se les contrata por día, se les contrata por tarea, o se les contrata a destajo. Los jornaleros señalaban que ellos les hubiera gustado que la Comisión Nacional de Salarios Mínimos fijara un salario profesional para épocas no de alta producción, porque ahí no les conviene recibir un salario. Una gente puede ganar mil quinientos, dos mil pesos, tres mil pesos a la semana de cortar en época pico, fresa, o pepino, o calabacita, o tomate. Y fuera de ahí, entonces, se cae la producción y se caen los salarios. No, no hay, no hay una, no hay una, este, no hay un criterio, no hay un criterio para, para, para la fijación de un salario, de cuánto, sin cada patrón, cómo puede negociar con los trabajadores. Y ahí no entra a la Secretaría del Trabajo a revisar cómo se contrata a la gente, y en distintas épocas, ¿verdad? En, en Canadá yo vi, por ejemplo, a los, a los mexicanos que van por el PETAT, ¿verdad? El programa de trabajadores temporales a la agricultura, no sé cómo va esa, ¿verdad? Este, a ellos, aunque los contratan por hora, ¿verdad? Tienen que llenar unas cajas enormes, como de, de metro por metro, este, cuadrado, y, y de fondo, no sé qué, cajas enormes, y les llaman la atención, si no, eh, tienen que cortar, creo que aproximadamente una cada dos horas, que es un montón de fruto, ¿verdad? Este, ahí se les pago, pero hay algunos, sobre todo ahora que ya, que, que aumentaron los, los viveros, donde les pagan, les pagan una parte a destajo en, en la época de, de corte fuerte, ¿sí? Les pagan a destajo, y sí les conviene, pero aún cuando no les pagan a destajo, contratar por día, este, o contratar por, 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 ¿verdad? Por, por, una cantidad determinada, ¿verdad? Por tarea. Pagan en pesos mexicanos, pues, pueden pagarles cien pesos, doscientos pesos, trescientos pesos, y claro, en Canadá, los migrantes documentados o indocumentados, les pagan diez cincuenta a la hora, dólares, no compiten, ¿sí? No compiten, ¿sí? Los mexicanos llegan a estos ocho, veinte mil dólares, quince mil dólares, van a su casa todo el año, bueno, no, no, son las formas de, de pagar, una presión que han tenido los, los gobiernos en el, en el tratado de libre comercio, es que se, que se igualen los salarios, a ver, cuando le entramos, ¿verdad? A ver, cuando le entramos a que, a que paguen los salarios, eh, no puede o no quiere la cuatro T, corregir mínimamente esto, este, yo, yo comencé la reunión recordando lo que hicieron los cubanos en su primer año de gobierno, en el gobierno socialista de Cuba, hoy quien se accede, pero yo no voy a discutirlo, pero yo recuerdo que el primer año, o sea, el analfabetismo, yo fui a los cuatro vecinos, no recuerdo, muy, muy, fue en Cuba, señora, trabaja, sí, ya no estaba cuidando. Ya, ya, ya te perdimos, mira, vamos, vamos a dejar a, a Lisa North que haga unos comentarios, este, y ojalá que se mejore un poco tu conexión, Antonieta, porque estabas ya muy, muy cortada. Qué mala suerte. Sí, qué, qué mala, qué mala suerte. Yo creo, a lo mejor, han tenido capacidad de negociación, el, el gobierno con los patrones, o no ha querido, no ha querido presionar, ¿Verdad? Este, yo no, no tengo respuesta, yo nada más veo que la Secretaría del Trabajo no ha intervenido, y Seguridad Social no ha hecho ningún intento de darle su número de seguridad social a los jornaleros. Y la Secretaría de Agricultura tampoco ha visto, bueno, que aunque se les contrate por hora, se reconozca al trabajador y se le pague por número de, de seguridad social, y entonces, cuando llegue la Secretaría del Trabajo, vea a quienes le pagaron, ¿Verdad? Pero, si les pagan, saliendo y pagando, van a las cinco de la mañana a una plaza, recogen a los que pueden, se los llevan a trabajar, y de regreso les paga lo que hicieron, no hay patrón, ¿Sí? No hay patrón. Y entonces, pues, yo creo que no hay voluntad política para corregirlo, porque no son presión, ¿Sí? A ver, vamos a, espérate, vamos, vamos a dar la palabra a Lisa North, que desde hace rato quería comentar algo. Dale, Lisa, porque ya tenemos muy poquito tiempo, ¿Eh? Muy bien. Es que preguntaron sobre la situación canadiense, no lo conozco muy bien, pero, ah, como tú dijiste, ah, es un sistema donde hay poca gente ilegal, ah, sí existe, pero hay poca gente ilegal, porque es una, un proceso de contratación muy reglamentada, ah, que empezó primero con jamaiquinos, gente del Caribe, de habla inglesa, ¿No? Ah, ahora, en diferentes partes del país, hay gente que, de diferentes, ah, países latinoamericanos, por ejemplo, en, mi impresión es que en, ah, en Ontario tenemos bastante gente de Guatemala, Guatemala, no, no solo de México. Ah, otra cosa, dos otros. Es otro programa diferente al de los mexicanos, o sea, los guatemaltecos están en uno que pueden venir por dos años a la vez, los mexicanos están en uno que vienen por ocho meses nada más a la vez, entonces tienen que realizar cuatro meses y luego regresar. Pero la otra. Es un programa. La otra cosa es que la reglamentación, hay una variación en la reglamentación de una provincia a la otra. Y me cuentan que la provincia que le gusta a la gente, que viene de, de, para la agricultura migrante, es Manitoba, donde parece que tienen más o menos los mismos derechos que, que, eh, que los nacionales. Ah, a otro. Y permiten la sindicalización también, me parece, es una de las muy pocas provincias. Permiten la sindicalización, pero es muy difícil sindicalizar, ¿ah? Sí, sí. Pero los sindicatos sí están presentes, porque yo he pasado por Niagara y he hablado con la gente, ah, dirigentes de sindicatos, ah, que cuentan de los programas que tratan, ah, de, ah, ayudar a la gente migrante, a defender a la gente migrante, ah. Hay diferencias entre fincas que son muy, muy grandes y fincas que son, ah, siguen siendo fincas familiares en una manera u otra. Entonces, pasé por una finca familiar, donde los dueños, ah, tan pequeña, que los dueños estaban trabajando al lado de los obreros migrantes. Pero estaban trabajando, estaban haciendo el trabajo físico al lado, ah, de, de la gente, ¿no? Entonces fueron verdaderos farmers, ah, no fueron inversores, ah, industriales, ah, pero son pocos. Y una cosa sumamente importante en las diferencias. Tenemos un sistema de salud universal. Y, y los obreros migrantes pueden acceder. Ah, no es que es, ah, una cosa tan automática, etcétera, etcétera, pero sí tienen posibilidades de acceso al, al sistema de salud. Por lo menos mi impresión. En Ontario sí, en Colombia británica no. Ah, en Colombia británica no. Es diferente, o sea, Ontario. Pero qué curioso. Es la única provincia que permitió que desde que llegan los jornaderos, eh, se les aplica el Medicaid, ¿no? Acá se necesita esperar tres meses. Entonces, el resultado es de que acá todos entran a un sistema de seguridad privado, que primero tienen que pagar ellos el servicio y luego se lo reembolsan. Entonces, es inferior al servicio de la provincia, ¿no? Pero la provincia no ha modificado su legislación como lo hizo Ontario. Y ese es uno de los, de las peculiaridades también de Canadá, de que cada provincia tiene su propio sistema de salud, digamos, lo administra cada quien, y su sistema laboral, o sea, las leyes laborales, eh, no son federales, sino provinciales. Sí, sí. Entonces, por eso hay que analizar qué pasa por provincia, por provincia, y como te conté, parece que Manitoba es el lugar preferido. Que más me gusta. Sí. Bueno, Horacio tenía la mano, eh, o Margarita también creo que tenía la mano, ¿no? Horacio. El micrófono, micrófono. Una rapidísima respuesta a Magdalena. El problema es que este gobierno quiso inventar la rueda para todo, ¿sí? Y en vez de modificar, mejorar los programas existentes que tenían padrones, que tenían listas, que tenían un sistema organizativo, se le ocurrió de buenas a primeras, eh, desechar todo, pero sin tener alternativas, ¿sí? Y eso sucedió, pues, obviamente, con el Seguro Popular, que acaba de mencionar, eh, Gerardo, sucedió con los programas de pobreza, de tal manera que la encuesta que, que, que tú, que presentó Antoñeta, eh, pues resulta que los más afectados fueron los pobres extremos. Es una cosa absolutamente increíble. ¿Por qué? Porque no se tomó en cuenta ese padrón, eh, y se empezó a armar todo de nuevo, ¿no? Y el programa de jornaleros agrícolas, que acaba de mencionar, eh, eh, Antoñeta, ¿no? Cómo se destruyó sin tratar de elaborar en, eh, a partir de este, ¿sí? Es mi comentario y, eh, eh, también decir que estos no son clientes Magdalena, ¿sí? Los jornaleros agrícolas, no sé, me gustaría preguntarle yo, Antoñeta, ¿votan o no votan? Eh, eh, ¿tienen un alto porcentaje de, de, de votación? Entonces, pues, ¿de qué sirven si no votan? Tienes toda la razón. Pues está muy, muy duro ese, ese comentario. A ver, ¿qué dices tú, Antoñeta? ¿Alguna defensa? No me vayan a acusar. Bueno, este, ay, Jesús, ah, ya, 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 no me, no, vayan a acusar. Tiene razón lo que decía hace rato, como si, si a la universidad le bajaran el presupuesto, vamos y cerramos el Zócalo, y cerramos el gobierno federal, y cerramos el metro, pero, ¿qué pueden cerrar los jornaleros? No existen. Así es. No hay capacidad organizativa. Pues no. No, sí hay, pero, pero no tiene la fuerza como para parar cosas, ¿no? Bueno, pararon, este, la carretera de, de, de Tijuana a, a, a La Paz, pero, pues, no pasó nada, al rato llegaron y los hicieron a un lado y pasaron los trailers, ¿no? Pero, y además no se enteró mucha gente porque, pues, estaba hasta la península. Sí, tiene razón Horacio, no son clientes. Qué barbaridad. Este, pues, me quedo, eh, con el corazón totalmente aplastado con estas, estos datos. Sí. Eh, y creo que, pues, es un tema que lamentablemente no trabajamos más en laza rural, ¿no? En general, y, eh, bueno, en laza rural, que, pues, muchos de nosotros pertenecemos a, a esa asociación. Este, le ponemos demasiado poca atención a este tema que, que como, pues, yo creo que correctamente dice Horacio, son los, los pobres extremos, ¿no? O sea, imagínense gente que trabajando probablemente más de cuarenta y ocho horas a la semana y que siguen en condiciones de pobreza, o sea, es, es, es la mayor tragedia para cualquier país, yo creo, tener pobreza laboral, como la define el Coneval, ¿no? Este, en fin, eso yo creo que es una agenda súper pendiente para la 4T. Si es que alguna transformación va a implementar, ¿no? En fin, pues, colegas, ya se nos llegó el tiempo, estamos a una hora, voy a dejar de grabar, y...